bienvenidos a la biblioteca del templo jedi hoy os traemos star wars naves y vehículos el coleccionable entrega número 3 el ala x negro 1 de poe dameron qué maravilla bueno como siempre la revistilla que viene con la nave en este nuevo coleccionable de editorial planeta de agostini que van a ser 60 entregas y dentro vamos a tener pues 14 páginas donde se nos presenta esta nave porque es famosa donde aparece sus partes bueno pues un poquito un poco un combo de toda la información e incluso datos de poe dameron que es la persona que llevaba esta nave hasta que fue destruida si fue destruida lo recordáis bueno y aparte pues tenemos cazas especiales y transportes de la resistencia no algunas naves parecidas de esa misma época pues no se puede pedir nada más a la equis de poe dameron que la lectura os acompañe y y y y y y y y Gracias por ver el video.